Bienvenidos. El día de hoy conoceremos los distintos métodos de matriculación que existen para escribir a los alumnos a tu curso en la plataforma educativa Moodle. La primera opción es creando una clave de matriculación para que el alumno que ya tiene una cuenta dentro de la plataforma pueda buscar el curso e ingresar la contraseña que se estableció. Esto funciona de la siguiente forma. Dentro de tu curso con un rol de profesor deberás de dirigirte al bloque de administración situado en el lado izquierdo viendo mi pantalla de frente. Ahí encontraremos la opción de usuarios. Es importante señalar que debemos de dar clic en la flecha que se encuentra del lado izquierdo y no al título del usuario. Ahí se desplegará una serie de opciones de las cuales daremos clic a la opción de métodos de matriculación nuevamente en la flecha y no en el nombre. Aquí seleccionaremos la opción de automatriculación del estudiante. Damos clic y nos desplegará una ventana nueva. La cuarta opción, de arriba para abajo, me marca la clave de matriculación. Damos clic al recuadro que desenmascara la clave y la cambiamos por una de nuestra preferencia, por ejemplo, maestro. Es importantísimo señalar que si la clave tiene algún signo de puntuación o mayúsculas, los alumnos deberán inscribirla tal cual para ingresar correctamente. Navegamos hacia abajo y damos clic a guardar cambios. A los alumnos les aparecería de la siguiente forma. Ellos deberán de situarse en la página principal de la plataforma y escribir en la opción de búsqueda de cursos que aparece en la parte superior derecha el nombre de la clase tal cual ustedes lo configuraron. No se deben de olvidar de los acentos, ya que sin estos no podrán encontrar su materia. Damos clic al botón buscar y al encontrar el curso deberán de dar clic sobre el nombre. Automáticamente les solicitará una clave de inscripción, que es la que ustedes recién acaban de configurar. Damos clic al botón desenmascarar y tecleamos la clave. Debemos de recordar que escribimos maestro con la primera letra mayúscula y es así como los alumnos deberán de inscribirla. Damos clic al botón inscribirme y listo. El alumno ya está inscrito a tu materia y tendrá acceso a todos los materiales que pusiste a su disposición. El segundo método es que usted como docente matricule a cada uno de sus alumnos. Para esto, todos ellos deberán de tener un usuario registrado dentro de la plataforma. Los pasos son los siguientes. Dirígete al bloque de administración situado en el lado izquierdo viendo tu pantalla de frente. Ahí deberás de dar clic a la flecha que aparece del lado izquierdo del título de usuarios y seleccionar la opción de usuarios matriculados. Daremos clic y nos desplegará una pantalla en donde nos muestra cada uno de los alumnos inscritos a esta clase. Aquí nos dará la opción de agregar más. Damos clic al botón de matricular usuarios y nos aseguramos que el rol sea al de estudiante. Buscamos al alumno por su nombre, apellido o correo. Damos clic al botón buscar y cuando lo encontremos damos clic a matricular y finalizar la matriculación de usuarios. Y listo, el alumno virtual 1 ya está inscrito a la clase y tendrá acceso igualmente a toda la información que yo puse a su disposición. Estos fueron los dos métodos para que ustedes puedan matricular a sus alumnos. Pero recuerda que si un alumno no tiene una cuenta dentro de la plataforma educativa Moodle, no podrá tener acceso a ningún curso, por lo que es importante solicitar que cree una cuenta. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad. Gracias.